A un año del sismo del 19 de septiembre del 2017, las cuatro entidades que resultaron más afectadas continúan con los trabajos de reconstrucción en viviendas, escuelas, hospitales y recintos históricos. Después del dictamen de daños ocasionados por el movimiento telúrico de magnitud 7.1 con epicentro en Azochiapan, Morelos, el gobierno federal liberó el Fondo de Desastres Naturales para realizar las acciones y obras necesarias para la reconstrucción. Así, la capital del país, el Estado de México, Puebla y Morelos recibieron de acuerdo a las afectaciones que presentaron recursos del Fonden por más de 15 mil millones de pesos, según datos del sexto informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto. En el caso de Morelos, la entidad fue beneficiada con 5.758.9 millones de pesos de recursos del Fonden para las obras de reconstrucción en planteles escolares, viviendas, clínicas y obras hidráulicas. De acuerdo a datos del gobierno estatal, el sismo del 19 de septiembre del 2017 dejó con afectaciones a 15 mil 801 viviendas. Para el 14 de septiembre de este año, el Estado había entregado 250 casas y continúa el trabajo en la reconstrucción de mil hogares. Para los trabajos de reconstrucción en el Estado de México, la entidad recibió del Fonden 2 mil 468.9 millones de pesos que destinó, entre otros rubros, para rehabilitar las 6 mil 60 casas que fueron afectadas. A un año de lo sucedido, en 2 mil 354 viviendas, las familias han iniciado el proceso de autoconstrucción, según información de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano. Por su parte, para la restauración en Puebla, el Fonden brindó 3 mil 548.6 millones de pesos para atender a los 112 municipios que resultaron con afectaciones. En la entidad, se reportaron 32 mil 565 viviendas dañadas, por lo cual, se dividió el proceso de reconstrucción de este sector en dos rubros, la autoconstrucción, que reporta el 30% de avance, y mediante el apoyo de agencias promotoras de viviendas, que presenta el 50%. Asimismo, en Puebla resultaron dañados 620 inmuebles históricos, de los cuales 393 ya están siendo atendidos por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y los restantes están todavía en proceso de determinar cómo será su atención. Con información de Ashley Espinosa, Notimex.